Con R de Rudo, con R de Rá, el mejor noticiero de lucha papá. Con R de Rudo, con R de Rá, el mejor noticiero de lucha papá. Con R de Rudo, con R de Rá, el mejor noticiero de lucha papá. Hablando de un momento histórico y justo hablando obviamente de esta pasión, hablemos del 90 aniversario de la lucha libre aquí en México, porque precisamente veniste a la Ciudad de México específicamente a hablar. Vamos a ir comentando un poco de los resultados y quiero que me platiques tu experiencia. Cómo lo viviste, mencionabas que inclusive encontraste por ahí varios aficionados. A ver, primero, volador junior que gana la caballera de Ángel de Oro en la lucha semifinal. Una lucha donde pues mucho se especuló, que se especuló los especuladores que son muy especuleros, que andaban diciendo que a ver, no iba a perder contra el último guerrero. Al final son los que se salvan. Así es. Ay, fíjate, Cruz. Antes de la función, yo hice una publicación recordando cuándo volador junior pierde la máscara ante la sombra. También en una eliminatoria muy parecida a esta. Un cuadrangular y después quedan finalistas y ya sabemos qué pasó. Mucha gente coincide que fue algo totalmente injusto la forma en la que pierde la máscara volador junior. Incluso yo decía, es uno de los elementos más fieles del Consejo Mundial, muy completo. De verdad que fue un sacrificio que si en mis manos hubiera estado evitarse, yo lo hubiera hecho. Y mucha gente coincidimos con eso. Entonces, el hecho de que volador junior haya ganado esta cabellera, creo que es justo. Creo que es algo que... Ok, se hizo justicia. Merecido, merecido. Se le hizo justicia a volador junior. Y además que nos está mostrando que está en la plenitud. O sea, a pesar de que es muy experimentado, es un gladiador muy preparado, muy carismático, con o sin máscara, este triunfo me gustó. Y me gustó también esa adrenalina, eso de que se empieza a lastimar. O sea, todo. Ay, no, me gustó mucho. Casi sentí que hablaba de mí. Ale, cállate. A esa edad y está en plenitud. Oye, sí, los lances con el hombro caído. No, neta, yo tengo pelado el hombro. Ay, ay, ay. Sí tengo acá el físico. Me andas debiendo en la osabel a la calle. Es en serio. Mira, igualito volador, igualito. Ah, pero este es un Boeing. No, claro, claro. O sea, este es otro tipo de volador. Este es un Boeing 747. La que sigue del 90 aniversario aquí en R de Rudo. Esta fue la inicial donde Steph Wacker y Seuxis se coronan campeonas de parejas muy merecido. Una pareja que se originó este año, ¿no? Que se conocen este año, se compactan este año y coloran el 90 aniversario como campeonas. Y el público completamente dividido. Porque tú sabes que las chicas indomables tienen su séquito de seguidores, de fanáticos. Ya bastante tiempo, sí. Muy buenas, muy consolidadas. Prácticamente la imagen, ¿no? Del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero por otro lado, viene una mujer tan experimentada como Seuxis. Y aparte, una chilena que también ya era su momento. Es correcto. Ya necesitaba ese campeonato. Me gustó muchísimo. Yo no las había visto trabajar en conjunto, en función, en vivo. Y me gustó bastante. Me gustó mucho. Que son estilos diferentes. Seuxis más Recia. Seuxis de un modo quizá domina un poco más el ras de lona. Le gusta mucho a la gente lo que hace Seuxis. Pero Steph Wacker es muy aplicada. Steph Wacker es muy aplicada y es como muy detallista, ¿no? Es muy detallista lo que hace Rivalry. Y ha trabajado muchísimo. Esa es la realidad. Hay muchísimo trabajo atrás de este campeonato. Y me da mucho gusto que por fin se le dio esa oportunidad. Pues nosotros continuamos. Este es R de Rudo 149. Está ya de la Cantula, fiscal de la Lucha Libre. Continuamos. Tenemos que seguir hablando del 90 aniversario. Tenemos palabras del Dragón Rojo Jr. y tenemos también más allá del ring. ¿Te quedas? ¡Vámonos! Por supuesto. ¡Regresamos! 90 aniversario porque tenemos todavía muchos resultados. A ver, vámonos con... ¡Vámonos! Pues aún así, ¿no? Con el tema. A ver, el aspecto ahí. Templario es el gran ganador estelar del 90 aniversario. Tras derrotar y llevarse la máscara de Dragón Rojo Jr. Generalmente yo leía mucho que fue una gran lucha. Lo vimos, por supuesto. ¿A qué gente pareció desde ese lugar? Ay, yo tengo que pedirle una disculpa pública a toda la gente que vive en Tlaxcala porque hice un mal chiste diciendo que a partir de la rivalidad de Templario contra Dragón Rojo como que aparecía en el radar. ¡Aquí lo hemos hecho muchas veces! Pues sí, tú porque eres un grosero, pero yo después me sentí mal. Una disculpa. La verdad es que me encantó ver en las redes sociales que mucha gente de Tlaxcala estuvo apoyándolo, muchos negocios, mucha gente como el gran guerrero tlaxcalteca. Me da mucho gusto que se haya logrado esa victoria. Sin embargo, creo que la reacción del Dragón Rojo al perder esa máscara fue épica. Maravillosa. Fue épica. Vamos a escuchar un poco a Dragón Rojo Jr. y regresamos. Precisamente de lo que platica Yadira Cantu. Mucho dolor. Duele mucho haber perdido mi máscara. La máscara a mí me da mucha seguridad. Me hace ocultar muchas carencias que trae mi persona. Perdón por... Se que no es lo correcto. Por favor. Me da mucho haber perdido mi máscara. Qué increíble. Qué increíble. O sea, a ver. Sí, soy un grosero. No me importa. Porque el dato, déjame decirte que Tlaxcala aparece cuando ve la templada. Y vuelve a desaparecer. En estos momentos nadie conoce Tlaxcala. Pero el asunto, o sea, a ver. Soy grosero, pero tengo mi corazoncito. Genuinamente, uno al ver llorar a Anselmo Rivas, Dragón Rojo Jr., lo volvíamos a necesitar, ¿no? O sea, pasó muchas veces en que el que ganaba, perdí, me pongo a misas y almas. Pero el sentimiento que le puso, voy a llorar, Yadira, voy a llorar. Sabemos que aquellas batallas épicas donde caen las máscaras y para todos es una sorpresa. O sea, ya se perdió. O sea, hay mucha magia que ya desapareció. Pero este hombre nos recuerda que los luchadores, de verdad, pierden algo importante cuando cae la máscara, que su corazón sufre, que realmente se están desprendiendo, que realmente está sufriendo. Es genuina. Esas lágrimas, esas expresiones en el ring. Su familia, su esposa, o sea, su niña. Ay, no, qué dramón. Lágrimas de hombre. De hombre. Porque los hombres sí lloramos. Y voy a llorar porque vamos a un corte. Y regresamos a este R de Rudo. Vámonos, pues. Porque esto es importante y yo sé que tú también lo vas a sentir. Porque en R de Rudo, nosotros, al momento de dar a conocer esta información, David Escobedo, Lucha Duda, estuvo allá. Échamela, mi querido Lucito, por favor. A ver, muy importante. Porque en R de Rudo no documentamos resultados. Preservamos emociones. Vimos lo del Dragón Rojo Jr. La cara, o sea, fotaza de Lucha Duda de R de Rudo, David Escobedo. Síganlo en las redes sociales. O sea, la expresión del Dragón Rojo Jr. O sea, genuinamente, yo pongo esa cara cuando me llega lo que tengo que pagar de impuestos al mes. O sea, así duele. O cuando te pegas en el dedo chiquito. Tal vez, también. Con un mueble. O sea, es que son cosas, como tú lo dijiste hace rato, ¿no? Nos regresó esa fe otra vez a Dragón. Y en el entender de qué es lo que pasa por esos hombres. Porque regresamos, mi querido Lucito. Mucho el tema de las redes ha ensuciado actualmente, ¿no? Ah, pues es que ya sabemos cuánto cobró. No, pues es que sí, güey. Pues es un trabajo. O sea, tampoco es como que... Es caridad. Pero exactamente es su trabajo. Claro. Y depende muchísimas cosas, inclusive de esa máscara, ¿no? Así es. Indistintamente es más. Aunque supiéramos el resultado, eso no demerita el esfuerzo, el deportivismo, la trama. Claro. Sobre todo la trama, ¿sabes? La rivalidad tan desarrollada. Pero aquí lo más importante fue la conclusión. O sea, el cómo sufrió de verdad. Ah, que estábamos llorando. Sí, cómo lo. Bien, pues ahí está un gran 90 aniversario. Genuinamente lo hizo muy bien el Consejo Mundial. Lo hicieron muy bien los luchadores. Y nuevamente, Dragón Rojo, gracias, carnal, por demostrar que los hombres sí lloramos. Un abrazo, un abrazo. Mucho sentimiento. Entregó todo. Definitivamente, literalmente entregó todo. Y... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.